¿Dónde te hablas, tío? Que te estoy llamando y tú no me respondes, tú a mí me lastimas como aguja de muerte, como aguja de muerte. ¡Ay, mi sangre grita! Te estoy pasando fatiga por la luna flamenquita, que me ha sentido maquita, que me ha sentido maquita. ¡Ay, mi sangre grita! 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 Gracias por ver el video.